¡Viva Chile! Mi bandera no la van a cambiar ¡Viva Chile! Nuestro hombro yo lo voy a cantar ¡Viva Chile! Las tradiciones voy a celebrar ¡Viva Chile! Mi tierra hermosa yo la voy a cuidar ¡Viva Chile! ¡Rechazo! Un estado plurinacional ¡Rechazo! A mi país lo quiero irrasundar ¡Rechazo! Está en peligro nuestra libertad ¡Rechazo! 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 Un estado plurinacional ¡Rechazo! A mi país lo quiero irrasundar ¡Rechazo! Está en peligro nuestra libertad ¡Viva Chile! ¡Rechazo! ¡Viva Chile! Yo te digo viva, tú dices Chile ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Yo te digo viva, tú dices Chile ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Mierda! Eso, quiero ver las banderas en el aire ¡Viva Chile! Tres, dos, uno ¡Rechazo! Un estado plurinacional ¡Rechazo! A mi país lo quiero irrasundar ¡Rechazo! Está en peligro nuestra libertad ¡Rechazo! 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 Un estado plurinacional ¡Rechazo! A mi país lo quiero irrasundar ¡Rechazo! Está en peligro nuestra libertad ¡Rechazo! 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 Gracias por ver el video.